Las autoridades encienden las alarmas debido a la racha de violencia que se ha registrado en el Valle de Aburrá en los últimos días. Varias de las víctimas en Medellín han sido identificadas como habitantes de calle. El caso más reciente sucedió en el barrio San Martín de Porres en la comuna del 12 de octubre, noroccidente de Medellín. Un hombre de 45 años fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba sentado en vía pública en compañía de otras personas. Inmediatamente el cuadrante inicia las labores de vecindario logrando establecer que un sujeto se baja de una moto, le propina unos impactos por arma de fuego al sujeto. Otro caso fue en la madrugada del viernes en el sector de La Minorista. En medio de una riña entre habitantes de calle, un hombre murió por una herida en el pecho. Cabe destacar que el jueves en horas de la tarde en la quebrada La Guayabala fue encontrado el cuerpo de una persona, al parecer también habitante de calle. Su muerte está por esclarecer, pero en la comunidad se dice que fue por una riña. O se meten a partes que no deberían de meterse, o cogen cosas que no pueden coger. Entonces ya, vienen, vienen, mejor dicho, lo hacen entre cuatro o cinco personas. Y ya hasta entre ellos mismos se matan porque hacen ventajas. Los otros asesinatos se presentaron en Caldas y en los barrios El Picacho, Aures y Santa Cruz en Medellín. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la capital antioqueña, sin contar las muertes por esclarecer, ya se contabilizan 60 homicidios en Medellín. Dos más de los que se habían presentado el año pasado. Dos más de los que se habían presentado el año pasado. Dos más de los que se habían presentado el año pasado. Dos más de los que se habían presentado el año pasado. Dos más de los que se habían presentado el año pasado.